Los trabajadores del turno de mañana llegaban cuando el incendio todavía estaba activo. Pues mira, venía a las seis y media y estaban los bomberos apagando el incendio, pero parece que se ha originado como a las cinco de la mañana por ahí. Y nada, a partir de ahí no se ha trabajado más. Según dicen que se ha quemado todo el sistema eléctrico y que ha afectado a los servidores de toda España, de todo el grupo. Ha ocurrido sobre las cinco de la madrugada. Los daños en la planta son graves. De momento la actividad está parada y no se sabe cuándo se podrá restablecer. Se está haciendo el generador arrancar para que vaya dando servicio a todo el grupo y nada más y a esperar a ver qué pasa. Bastante dañado, bastante dañado. La parte de distribución y la estructura se ha salvado bien, pero la zona de aquí cableado y todo eso lo tenemos muy tocado. Los trabajadores del turno de noche han sido desalojados y no ha habido que lamentar heridos. De momento se están investigando las causas del fuego. Hasta ahora a mí no me han contado nada, no han dicho nada. Hace unos diez minutos nos han avisado que producción tiene que irse a casa hasta que les avisen que regresen al trabajo. Han dicho que avisarán. De momento nos han mandado a casa y que avisarán. Esta planta de Berlis de Mutilva es una de las encargadas de elaborar el pan para buena parte de Navarra y algunas panaderías se han quedado sin suministro a primera hora de la mañana. Hoy a primera hora de la mañana no nos ha llegado el pan que nos tenía que llegar. Entonces eso, gracias a que tenemos otro obrador hemos podido salir un poco adelante y luego más adelante a lo largo de la mañana nos han traído más pan. ¿Y qué se han dicho de cara mañana? Que irían viendo la verdad. Pues normalmente sobre las diez, diez de la mañana y llevan casi una hora de retraso. A nivel nacional la plantilla de Berlis está formada por más de 1500 personas repartidas en diez plantas de producción. Una de ellas está de Mutilva.